DROP AND GOL Rugby y Hockey Sin Límites Sin duda lo mejor pasa en el tercer bloque con el Rugby de Primera Hay Hockey también de Primera y muchas más cosas Exactamente, pero no perdamos más tiempo Alejandro Y vemos los avances de hoy Estuvimos en el CEDAR con el programa Desarrollo de Juveniles Los chicos menores de 15 y 16 años entrenan destrezas Los referis de Mendoza presentaron indumentaria y además se capacitan todas las semanas Lo mejor del Hockey de Primera Décima fecha Tecue recibe los tordos Y lo mejor del Rugby de Primera División Cuarta fecha del Torneo Cuyano Panko recibe el Iseo en Buenanueva Y el Clásico imperdible de esta semana Mendoza local en el Bermejo espera por los tordos Llega la primera nota del día de hoy Tiene que ver con el Centro Alto Rendimiento de la Unión de Rugby de Cuyo En el CEDAR justamente Alejandro Se presentó hace un par de semanas un programa muy interesante Para las categorías juveniles M15, M16 y M17 Con capacitaciones todas las semanas Miguel Bertranú es el que dicta este curso Y se da todos los lunes y miércoles justamente en el CEDAR Veamos la nota a ver qué es lo que están haciendo los más chiquitos Cómo aprenden y desarrollan sus destrezas Este es un programa que se armó Que se viene armando hace muchos años Cambió de nombre de acuerdo a la evolución del rugby en su momento Era un programa que Mendoza fue prionera en el país Del programa de Promesas Después fue evolucionando y fue cambiando de nombre Hasta lo que es ahora Que es el programa de desarrollo de jugadores Que creemos que va a ser más acorde a la época en donde nos encontramos Y a su vez, aparte de ser un programa en donde se desarrollan jugadores de edades tempranas De 15, 16 años Ya empezamos con el 17 pronto A la par hay un programa de desarrollo de entrenadores En donde estamos aplicando todo lo que es El sistema UAR de destrezas individuales Y la metodología de enseñanza Que tiene en este momento la Unión Argentina de Rugby A los entrenadores de la provincia Nos dan muchas más herramientas y otras visiones Para poder tratar a los chicos Por ahí uno se cree en los veis grandotes Pero no dejan de ser niños Recién nos decían los chicos que esto lo hacen los Pumas Estos son trabajos que hacen los Pumitas Los Pumas grandes Esto es con jugadores rotativos Con los entrenadores de todos los clubes Que están tratando de venir todos los lunes Para entrenar a los chicos Y aprender como si fuera una academia El objetivo final es que nosotros lo que queremos con los chicos Es como si fuera una caja de herramientas Llenarlos de herramientas Para que ellos puedan desarrollarse en el rugby A su mayor potencial Dicen que para jugar al rugby se necesita 30 jugadores Hay uno que es fundamental El árbitro Es el que lleva adelante los partidos Presentaron camisetas además Divinas, multicolores ¿Las querés ver? Las vamos a ver y las vas a disfrutar acá En Tropangol Este año hemos arrancado con varias actividades O varios objetivos que tenemos Primero que es la captación de referee En los cuales se han hecho un montón de cursos Tanto en los clubes Como acá en el mismo Ocedaro En el Sur Provincial Principalmente el juego de hoy es dinámica Y el referee tiene que estar preparado Para poder acompañar esa dinámica que proponen los jugadores Y también le damos mucha importancia al tema del Scrum El Scrum creo que en la Argentina se puede morir Y tenemos que estar a la altura de esa circunstancia Como siempre el referato es una actividad muy buena Porque te permite estar dentro de la cancha Se está trabajando mucho A nivel de panel de primera Tanto como los referee de pre-intermedia Intermedia y primera Por lo que estamos bajando un criterio Estamos tratando de unificar criterios Para que se levante la vara Y el nivel del juego acá en Mendoza Y creo que es muy importante Que tanto mejoremos nosotros Para poder acompañar a la mejora del juego Porque sí creo que es muy importante La relación referee con jugadores Creo que tenemos bastante para mejorar Tenemos oportunidades Creo que estamos bien Pero nos falta desarrollar un grupo O sea, somos un grupo Pero necesitamos trabajar más con los jugadores Para permitir que el juego se cerre más rápido El rugby de Mendoza tiene que ser más divertido Para el jugador, para el referee Y para los espectadores sobre todo Si no se divierte la gente afuera Nadie lo ve Y es culpa nuestra como referees Y es culpa los jugadores como jugadores en su parte